Vamos aquí Vamos a eliminar aquí No puedo ver, solo que se nos bajaba la huella Se lo vas a regalar Estoy yo aquí arriba El que no tomó la casita Está muerto Yo lo tomé, cariño No es los viejos No, no te preocupes No te preocupes Vuelve a donde estabas Como si yo no estuviera Afirmativo Tejado de momento NACU No puede estar ahí No se preocupa No se preocupa No se preocupa Colegas de ver es que no sales o te saco Soy claro, eh Claro, aquí Venga, aquí uno Vale, ¿la tienes? Ya está, ya está, ¡experjado! Vamos al piso de abajo, al piso de abajo, porque si se revienta morimos todos ¡Cájaro! ¡Artificino solo! Espera que te voy a ayudar Cuidado las cabezas, señores Sí, ya me tienen un golpe ¡Oíste! Mi gorra patentada con casco, ¿qué? ¿Para qué pongo yo los enlaces? ¿Qué la tienes en el coche? ¡Saku, herramientas, que te las tengo yo! ¡Oh, yeah! El que quiera mirar ¿Se puede mirar? Sí, hombre El que quiera mirar que mire, que nos reímos un poco ¿Le pone música de suspense en el coche? ¡Haz que es un talibán, que entiende la bomba! Ah, pero yo no es solido No, pero dos solitos ¿Estás vivo? ¡Pum! No te quedan vendas No se pueden matar heridos ¡Hostias! ¡Por eso lo cure! Vale Vale, vale No digo nada, pero... ¡Hostia Pedrín! Mira, le diste a una réplica arriba y a un compañero va Un compañero no, enemigo Grabando, grabando Batista, gracias Oye, pues aun tuve el detallito de dejártela Hostia, solo jodería que no, eh Te reviento, Batista Ahí, ahí Si, si, si Que finura, eh Tengo unas manos Bueno, esta mano, asado No, que va Joder Bueno, tenéis que pirar, eh Bajar, gente Si, yo sé que muero Voy a juntar a las vírgenes, así que no quiero Bajar Si no, todo lo que queda aquí arriba Luego lo colgare, no os preocupéis Se muere, el medirato no había que... bueno Lo hiciste con honor Es que la quiero yo A la, me quedo con este video A tomar por el culo todos Ahí, se tiene que quedar el compañero Bien Bien Por unos menos de unos días que tuve ahí Un poco raro, eh Sí Muy raro Muy raro Estaba sano cuando... Si, si, si Me dio negativo todo, todo Ay, espera Ay, espera Voy a confiar en que sabes leer Luz Luz P... mierda No cuidado que es muy sensible que está saltando pasos estás haciendo ojo cabronazo no está bajando es que se puede cortar no, ese no hace falta vale, vale cuando se chufa lo vale, no? no, no hace falta eso no hace falta hacerle nada eso lo puse yo para que no quedara ahí feo pero esto sí es que te estás saltando pasos estás yendo por las mitades hay que conectar primero una cosa hay que cortar importante eso si, eso es lo de cortar solo lo que tienes que hacer es ponerte los guantes y ellos, no, no toma esto con este te va a ser más sencillo uy, no Dios es máquina, eso no vale hombre, nadie es artificiario aquí entonces, acá va a ayudar un poquito solo conectar la luz bisbilín busca la corriente y desenchúfalo busca una luz al final del túnel te ve, eh como no nos mates conecta me imagino que es esto el compañero puede ayudar si quiere tío, ayúdame te mueres conmigo sí, hombre, ya sabes que a mí me mola morir por la causa hombre, los artificiales siempre van de dos en dos es decir, hay que abrir esto creo sí, pero primero hay que hacer una cosa por si se activa otra lo primero es la luz bisbilín joder, le acabas de pasar la vista por delante frío, frío voy a suponer que es esto sí efectivo, Wander bien hay que conectarlo ¿a qué? ¿qué herramientas tienes? ¿qué herramientas tienes? ¿y qué cosas? en la foto había una batería eso es un detector si es que eso te lo tenías por eso vengo yo para aquí para explicarte ¡amigo! claro no lo había visto el problema no es ese el problema cuál es el positivo y cuál es el negativo no, no, no tiene, no tiene tanto oye, pues no la saco aunque no se enciende da igual porque es una batería vieja vale, vale, vale tranquilo que no da chispazo ni nada raro bueno, se supone que está, ¿no? sí, sí, sí se supone que está aunque no se enciende hay más guantes, eh aunque te rompan da igual que tampoco lo vamos a hacer tan profesional para que se vea sí a ver, dale un poquito de moción al ambiente y si morís, oye como hay, ¿ves? uy, ¿qué más? bien segundo ¿sabes cuál es? imagino que es esto la caja peligrosa la caja peligrosa ¿te acuerdas de la foto? ¿cómo era? la caja peligrosa la tienes a tu espalda esa es la peligrosa esa es la peligrosa no me están descortados no me están descortados te muevo la bucha cuidado es muy sencillo fíjate primero la herramienta que tienes toda para utilizar ¿ya? sí, sí, sí ¿ya? sí, sí, sí es el detector este por si acaso no, eso es un metálico todo ya eso lo tenéis que utilizar en la última que eso se lo iba a explicar yo a ese que pone peligro es muy sencillo vamos a olvidar vamos a agregar voilà es muy interesante mucho que me importan aquí cruz三 El tubito de plástico también es No, ese no es, ese no es Ese es un sensor que me quedó por ahí medio Esa es la peligrosa Para esa tienes todo lo necesario Mira tú con tal de que nos huelne Mi cabeza de por medio no sé qué se verá Cuidado ¿Y el que está metiendo presión? Tienes un tubito de plástico que es para meter en la... Joder Nos queda un poquito, esto es más difícil de lo que parece A ver Si lo pones en el cierre de la conexión, el tubito de VVC, ya está ¿Te acuerdas de las... Porque ahora que... ¿Te acuerdas de los bombos, las explosivos estés raros que está comentado? Que es eso que acaba blanco Ese blanco que suena Sí Que quitaste, que lo cortaste por cortar Que es el timbrito A la izquierda Ese ¿Sabes cuál te digo? No, no Ese pequeñito blanco que está atornillado Ese, ese, ese Ah, vale, vale Ese Hay que desactivarlos también en el resto, eh En ese no porque no tiene las pilas puestas, eh Ese ya está Ese ya está porque está la pila... Esta boca ya está Esta la tenéis perfecta, ya cortaste Sí Perfecto El problema son las otras, eh No, no, las siguientes Aquí hay más Claro Sí Las otras tienen este modelo Es lo que está haciendo el compito Vale Este es el siguiente ¿Qué pone? Es que no me acuerdo ya ¿Se alegra? ¿Qué pone? ¿De un líquido? No, esa no os preocupéis Esa es para cojonar Pues pone de los nervios Oye, llevo un mes en mi casa sonando la cabrona ¿Ha hablado de un líquido? Bien, el líquido ya lo visteis Sí Hay que vaciarlo de ahí No me jodas Tenéis Tenéis todo La herramienta Perfecto Si ves que no salta Es todo con el tubo flexible ese Yo sé que esto Con el tubo ese Sí Lo puedes cortar a la altura que tú quieras Eso es una válvula que está abierta Esa verde está abierta Si no quieres tener problemas Cuidado O cierra la válvula Así ya no tienes problemas Aunque caiga una gotita Un poquito Cuidado no la abras Que se junte todo Ahora ya fue Apunta hacia arriba Que no caiga Corta Ahí Lo que entre Si son cuatro gotas Si pasan Ahora ha roto la válvula Ahí va Oiste Es para eso esta Vamos a morir ahora Yo no aguanto bien la presión ¿Por qué me elegiste a mí? No te dejé Te compraste tú Joder puta A veces me ha que entre yo aquí Mira el detector naranja Ese Está puesto para hierro Le das a la rueda Para encender Hasta que pite Y cuando pite Lo regulas justito Más Más Mucho más Ahora Haz que no suene Vete buscando el puntito Vete